¿Quieres saber cómo conseguir estos dos ítems de año nuevo? Para conseguirlos tendrás que ir a la descripción y abrir los dos links que te estaré dejando. Una vez en estos links solo les darás en Geto o Betener y eso sería todo. Que no se les olvido tener la sección iniciada que si no lo hacen no les dejará reclamarlo. Eso sería todo. Bye.